Les estamos presentando Dígalo Aquí Y Néstor Reverol, el secretario ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico Pues Maduro buscando cualquier sustitución Imagino para justificar la ineptitud, negligencia y corrupción Que hay dentro de todos los sectores Para hablar un poco de lo que ha ocurrido el día de hoy Y que tiene que ver con la parte política Porque creo que todo hay que concatenarlo Más allá de lo que están sufriendo los venezolanos Y que es desesperante no poderse comunicar con los familiares Porque simplemente no hay luz, no hay cómo comunicarnos con nuestros familiares Ya sea por llamadas telefónicas tradicionales o a través de internet Pues no hay manera de cómo hacerlo Es importante hablar de este tema político De lo que está intentando el régimen a través de las instituciones totalmente viciadas Y que no tienen ningún tipo de institucionalidad En este caso hablamos del Tribunal Supremo de Justicia Ilegítimo A través de Michael Moreno Hablamos de la Asamblea Nacional Comunista o Constituyente Que es la asamblea que Nicolás Maduro puso allí Tratando de eliminar a la Asamblea Nacional En donde pues hablan de eliminarle la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó ¿Qué tan posible? Sí, tenemos al invitado ya en línea Gustavo Marín Precisamente, Gustavo Quisiéramos abogado constitucionalista Queremos analizar, nos queda muy poco tiempo En este corte Pero queremos advertir Al frente de que estamos Porque ya hemos visto como Se ha venido deteriorando todo el sistema judicial Y constitucional en nuestro país Amigo, muchas gracias por la invitación Bueno, un acto más como todo lo de un gobierno usurpador Un acto que usurpa funciones Un Tribunal Supremo de Justicia Que ignora en su totalidad La Constitución El artículo 200 de la Constitución Que claramente señala Que debe ser Para poderle levantar la inmunidad parlamentaria A un diputado Se debe pues cumplir con la autorización De la Asamblea Nacional Que lo cual no se ha cumplido en este caso Y el Tribunal Supremo de Justicia Obviamente Presidida por Marcos Morera No puede hacer otra cosa Sino un acto completo Y absolutamente inconstitucional Y alejado por lo menos Del Estado de Derecho venezolano Así es Ahora abogado Cuando vemos esto Que no hay Estado de Derecho Y que siguen haciendo cualquier barbaridad Pudiéramos estar en presencia De que el régimen Trataría de secuestrar Al presidente Guaidó Digo secuestrar Porque detenernos No entraría En este caso Como legítimo ¿Pudiera ser esto El próximo paso Seguir del régimen? No me extrañen Esos actos de fuerza ¿Ok? No me hagan Ya lo hicieron con Marrero Creo que probablemente Lo hagan con Guaidó No es de extrañarse No debería sorprendernos Un acto de esa naturaleza En virtud de que De alguna u otra manera Están preparando un terreno Para legitimar Un tipo de conducta Como esa Cuando allanan La inmunidad parlamentaria Del diputado En este caso El presidente encargado Juan Guaidó Obviamente Lo que están preparando Es un próximo acto De aprehensión De rebeldía De Guaidó De desobediencia De Guaidó A la decisión judicial A la institución Que representa El Tribunal Supremo de Justicia Para obviamente Impartir Lo más seguro Una orden de captura O pretender Apresarlo Y por lo menos Mostrarse Internacionalmente Como una conducta legítima ¿No? Abogado Hemos visto Como se le ha inhabilitado Por 15 años A Guaidó Desde la semana pasada Ahora Se pretende Allanar su inmunidad De fuero parlamentario ¿Por qué no lo han metido preso? Es decir ¿Por qué están guardando Las apariencias? Es decir Que Aparentemente En este caso Nicolás Maduro Si le teme A Juan Guaidó No creo No creo que sea un tema O sea Es un usurpador Se está dando cuenta Que tiene un gran respaldo Internacional Porque Juan Guaidó Tiene un respaldo Internacional Eso él no lo puede obviar Él se ha aislado A nivel internacional Muchos países Centroamericanos Suramericanos Países europeos Y muchos países del mundo Han desconocido A Maduro Como presidente De Venezuela Han reconocido A Juan Guaidó Como presidente Encargado De Venezuela Incluso El mismo Estados Unidos Le ha hecho Un reconocimiento Y algunas De las De las distintas Embajadas Y consulados En el mundo Ya han sido tomadas De alguna u otra manera O recuperadas Democráticamente Por Guaidó Obviamente Maduro no quiere Dar el paso Contra un presidente De la república Es un presidente Él quiere No va a poder Él Maduro Darle un golpe Porque De alguna u otra manera Tumbar a Guaidó Maduro Tratar de apresar Es dar un golpe De Estado Maduro lo que está Es preparando Un golpe De Estado De alguna u otra manera Legítimo O tratando de legitimarlo Con las instituciones Ilegítimas Que él gobierna Desde el presidente Hasta la asamblea Y el tribunal supremo Eso es lo que Él quiere dar Ahora viendo esto Y partiendo De que el presidente Encargado Es Juan Guaidó Y así está reconocido Por más de 50 países En el mundo ¿Cuál pudiera ser La reacción A nivel internacional Ante este nuevo paso Del régimen de Maduro? Bueno Primero La primera reacción Puede ser Lo que ya Todo el mundo Está tratando De alguna u otra manera O está en el ambiente Me explico Ya hay una necesidad De algún tipo De intervención Un tipo de ayuda A Venezuela En virtud De que el mismo Pueblo venezolano Ya es impotente El mismo pueblo venezolano Es incapaz De la manera Civilizada De la manera Democrática Como las instituciones Nos permiten De poder Retomar la democracia Y probablemente El presidente Encargado En este caso O quien supla Las funciones De Guaidó En caso de que sea Apresado Tendrá que activar Lo que la constitución Establece En su artículo 187 Y terminar de pedir La ayuda Internacional Para poder De alguna u otra manera Apalancar El gobierno De Juan Guaidó Complejo El escenario A sobremanera Abogado Muchísimas gracias Gracias por compartir Con nosotros Su apreciación Acertada Como siempre Era Gustavo Marina Abogado Constitucionalista Muchísimas gracias Se nos fue el programa Por el día de hoy La invitación para mañana A la misma hora Recuerden Todos son importantes En esta América Para estar a la moda E impresionar Soxo Miami Es el lugar Les estamos presentando